¡Fiesta! 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 Ahora es partido vida De tu amor me ha quedado Una experiencia más que aprender De enamorarme pa' no De la chica dulce Otra vez Siento que un error te puede Comentarle Noto que me estoy quemando Agrega ese abrazo dice Allá está para las pelusas Para la gente de kilómetro 27 Otro amor Allá está para mi jefa Para mi jefa La señora Erika Le mandamos un saludo ¡Vamos! 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 Vamos a bailar esta rola sabrosa, hay que ver que nos dice, más o menos así, bailamos. Vamos a bailar esta bonita pieza para la madrina Mayra y mi compadre Memo, amante, amante de la noche, nos dice, pieza. ¡De bueno! ¡De pitillo, la y la y la! ¡Vaya sabro! ¡La raza no que cese! ¡Avisador para los soldados! Aquí en especial para los topenes de las bestias. ¡Damos con Chucho! Estás en la sintonía de la gozadera La Nelly, esposas y hermanos, aunque la renacción al Quillana Ha conseguido hueles Toda la banda al Quillana Se cremeciaban a Michelle y Wendy San Miguel de Oclo Almecenes Y Jenny Wendy Atenezamos Pura Santa Marta Y vinieron a Cores ¡Ay, Cores! Juanito Santoro Pañazamana Magani ¡Ay, Cris! Se mandan el salido caribeño ¡Dómalo, Juanito! ¡Dómalo, Juanito! Y sé, y sé, y sé ¡Dómalo, Juanito! ¡Dómalo, Juanito! ¡Dómalo, Juanito! ¡Payazamana el Yajirobe! ¡Las dos anillas! 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 para Michelli Quinto San Miguel de Otombo Michelli Quinto nada le va así adiós a bailar los oreños 13 locos desde Tahueta La Bella es de Severines Chongol el 12 hace el reclusorio sur recrevencia para publicidad desde Chino Porter para mi canal DJ Bulbo para la familia Marron para los gacenos a llamar Chico Changa para Michelli Quinto para Michelli Quinto Stephanie Estrellita Brillante Váñale Madrina Mayra Mayra de Bonito Agárrate la pollera minera y la cabrosita y la valla es tío Chino de la pollera minera y la cabrosita con el corazón del cuero negrita esta cumbia linda con el corazón del cuero negrita esta cumbia linda La banda de cañado grande La banda de cañado grande El famoso URI El Dornel Park Para José S. Junior De su móvil Canadá Próximos seis señores, todos invitados Bueno mis amigos hasta ahí La fiesta sabrosa de los cueros Dedicado muy a la especial para mi compadre El Cibolobo de la Salsa Organización Arañas, los ahijados de Carnito Sánchez Que buena onda La banda de zapasante está presente con nosotros En ese programa Bailamos el número que nos dice Más o menos así A gozar Tú bien sabes que te quiero Y que por ti yo me muero Pero en plena yo prefiero Porque es mi devoción Vamos a bailar esta guanacha sabrosa de los cueros La guanacha de Guateque A gozar A gozar señores La monja La monja ¿Quién sabes que te quiero? ¿Qué cosa? Que por ti yo me muero Pallás a para mi canal de quino El Tannis Porque es mi devoción Tú dijiste que le quiero Entre el rey Pallás a para el famoso magro Sabes que te quiero Y que por ti yo me muero Esta plena así Vamos a bailar Pero bailaré porque me gusta a mí Pero bailarás porque me gustará Pero bailaremos todos A la plena así Aprendiendo a vivir magia Gracias compañero Marcela Daniel Angelito Marvin Memo La banda de los reyes La paz Estamos hacia Zambu Por Santa Marta Mi compañero Echalo Andrés Echa un pie Echalo Échalo Dímelo Dímelo Andrés bonito Dicen el piano Dale el piano Venga el concierto De las blancas y leñas Que te quiero Entre el rey Con cariño En todo lo que yo siento Con el plena yo te voy Aquí sabe el famoso magro Porque me gusta a mí Venga bailarás porque te Para el gordo en chel de brisas Brisas Junior En Carranza Atele Martita Valencia Venga bailarás porque me gustará Agrademos todos al compás Esta plena así Venga saludos para el famoso Will Taparás Mickey Padre Will Esto es la tienda Venga un abrazo Puñequito el famoso Will Bellas de Reforma Todo el club extraña sin mencionar Pura y zapasaza Adelé Adelé Y también Venga el concierto De las blancas y negras Sélelo bonito Firmil O'e'r ¡Venga el concierto! ¡Venga el bonito! ¡Y se... ¡Venga el concierto! ¡Venga el concierto! Firmil O'e'r ¡Hala samos en el tío Quique! ¡Hay un hermano 27 presente! ¡Sí! ¡Sélelo que se sube! ¡Sí! La gran goza vida Dice para el famoso Danone Que ya llegó del narrantero Dillán Pero tira el sonido huracán El sonido caribeño La barra de la Miravalle La cosadera La cosadera La gatito Me la bailaré porque me gusta a mí Me la bailará sorchete Me la bailaré Antonio Cervantes Felipe Vicente Geménez El presidente de la crisis El juez Sánchez Me la bailaré Para que escuche mi compadre Nena Me la bailaré Todos al compás de esta plena Sin igual Y se pensaron que no íbamos a venir Ya se lo peor, ya estamos aquí El daño en gordo sonido montarraña El daño en gordo sonido montarraña El daño en gordo sonido montarraña Vánez 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 Madrina Mayra En acción la madrina Mayra Echa un pie Echa Echa Dímelo, dímelo Y mi niña la nana Me invito amante de la noche Allá nos vemos son los trinocos Próximo 29 de octubre en Ciudad Nago Sonido Vánez Osito Vánez Chúpale Osito Tú bien sabes que te quiero Y que por ti yo me voy Regresen para las mujeres frisas Las yo prefiero Para una esposa de Juan Sánchez Te voy a decir Sus hijos Magani y Melina El famoso Eric El rey con cariño Saben todo La rosa acompaña a las pelusas Vena yo me voy Los grafantes del kilómetro 27 Vena bailarás Para Natiagy Para Natiagy Pero se acompaña a Villegas Para mi jefa Erika Así igual Oye Adrien Yacena Madon Porque me gusta Vena flaca Vena bailarás Porque te Pachillo para el famoso Sambu Sabes que te Santa Marta Así se llamó Porque yo me muero Pero en plena Yo prefiero Porque es mi emoción Tú dijiste que me quiero Entre el rey con cariño Y la gozadera Y la gozadera Oye Te vayas de Chaco Vena bailarás Vena bailarás Vena bailarás Vena bailarás Diecinueve Se te gustará Vena bailarás Todos al compás Esta pena sin igual Oye Vena bailarás Vena bailarás Vena bailarás Vena bailarás Todos al compás Esta pena sin igual Oye Vena bailarás Porque me gusta Vena bailarás Porque te Vena bailarás Todos al compás Esta pena sin igual Claro que sí mis amigos Hasta ahí una melodía Sabrosa En este programa Continuamos Un poquito musical A Brons a Bainar Este número sabroso Una cumbia bonita Para mi canal Disco Ornai Hasta allá Salameche Le vamos a mandar Un saludo a mi compadre Vámonos a bailar Esta rola Escucha lo bonito El número que nos dice Más o menos así Vamos a bailar esta bonita cumbia Escucha que responsa Responsa el número que nos dice La cumbia de Clarita Subechiquicham A De Villanita Productions La Cosadera Para el presente Gracias Para el famoso Gómez Para Miguel Trondongo Mario de la Cruz Mi compadre Gómez Toda la vitamina D La raza de Tijuana Estas en la sintonía de la gozadera La cúpula es Me querís Pa' que me viva engañando Vamos a bailar Me querís Pa' que me viva engañando ¡Que valen las luces! ¡Que bonitas luces! ¡Atene el ingeniero! ¡Atene el bonito! La padrina Mayra Memito Amante de la Noche Pequilla La Lala El Sambul de Santa Marta El famoso Bonita Ese Bonita, mirá Lacone El Noso Bebé ¡Atene el cito! ¡Te regresa el cito! ¡Con el sonido de sus amores! ¡No hay otro! ¡Balas! ¡Probales o sí! ¡Balas! ¡Pero con mi cora! ¡Paya Sámaras! ¡Cabel Comandos Permis! ¡Estoy presente! ¡Maldita Valencia! ¡Vamos a bailar sabrosa! ¡Escucha! ¡Escucha chiquichá! ¡Balas! ¡Lala, la, 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 la! ¡Escucha chiquit! ¡Cabelik! La Cumbia de Clarita Organización Brisa Brisa Junior Gracias Este juezitos 19 Para el Jockey 1 kilómetro 27 Sigue la acordeada Sigue la acordeada Allá se va la amiga Anaceli Adelé Fue presente Parquitos Janas y Anaceli Anaceli Organización Brisa Sanicina Ha conseguido mal en mi canal Los bros Pero con mi corazón Pero con mi corazón Que no se castiga Payasa Maranita Chávez El Chachirobe San Vicente Chico Lavo Por mi corazón Que no se castiga A progresión La Cosadera La Cosadera Venga Dice Un buen asas al cielo Para pisar San Gerito Tengo Besucito el Pequeño Claro que si es el cielo Ya sea Va a tener que ya se va a colisa Va a tener Ya sea Últimos acordeones En San Cuda Sus San Cuditas Si señales Le mandamos un saludo A toda la banda Que están presente con nosotros Con la organización Brisas Y en Brisas Junior Continuamos un poquito Fondo Musical ¡Suscríbete al canal! Un saludo